Los que aman al Señor, eleven su canción, en dulces notas de honor, en dulces notas de honor, ascienda su mansión, ascienda su mansión, pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión, unida está oh Dios, tu fiel y amada crey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey, pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión, marchemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al mar feliz hogar, al mar feliz hogar, pasión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión, Amén.